¿Cuál es tu nombre? Valeria Mucho gusto Mi nombre es Kike y vamos a volar juntos ¿Es la primera vez que vas a hacer esto? Y es la segunda, así que sorpréndenos ¿Segunda? Sí ¿Hace cuánto tiene? Apenas 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 Perfecto Bueno, pues ahorita nada más Mis compañeros te van a poner un arnés Y ya nos esperamos al avión y nos vamos Perfecto Entonces, ¿con quién vienes? Con una bola de amigos Estamos con cumpleañeros ¿Estás celebrando algo en especial? Sí, dos cumpleaños Perfecto Muchas felicidades Pásasela Bonito, ¿ok? Orta, mi compañero te habla, ¿ok? Dile adiós a la cámara ¡Ajá! 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 Cause I won't let you down, I won't let you down We all be singing, girl, put your love on me I feel it all around, I feel it all around We all be singing We all be singing We all be singing Girl, put your love on me Cause I won't let you down, I won't let you down We all be singing Girl, put your love on me I feel it all around, I feel it all around We all be singing We all be singing We all be singing I feel it all around, I feel it all around We all be singing Girl, put your love on me Cause I won't let you down, I won't let you down We all be singing Girl, put your love on me I feel it all around, I feel it all around We all be singing We all be singing We all be singing Girl, put your love on me ¡Sí! ¡Lo máximo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Amer tus vueltas! ¡No pago! ¡Lo máximo! ¡Sí! ¡Acho número! ¿Ya? ¿Cuánto salto? ¡1.530 y... ¡No! ¡1.600 libras! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Me encantó! ¡Me encantó, me encantó! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!